hola amigos de mecánica hot hoy estamos como ustedes podrán ver en el autódromo y estamos con manuel lochard vamos a tener lo que es el conocer este carro de drift de un piloto de drift interprofesional y vamos a detallar cada una de las modificaciones que se hacen un proyecto como este para que usted lo conozca sepa cuánto cuesta y se quiere motivar así el drift aquí también se motive mi carro es un bmw 46 con motor 1.5 jz y este es mi proyecto y se lo vamos a presentar cuando cuesta una caja de esas sana para arrancar un proyecto bueno en esta caja ronda por de 100 120 mil 130 mil sana con motor de fábrica de porque tú la compras qué modificaciones tiene bueno cuando compré este carro vino con un uz este carro me salió a mí muy barato porque yo lo compré en 100 mil pesos porque fue en pandemia entonces por motivo de más caballo para una sola inversión vendí el un uz y para el proyecto por dos meses tres meses y empecé a reunir piezas del jz nivel digamos que de modificaciones de la caja me refiero veo que tiene roll cage que tú tuviste que me imagino que reforzar alguna pieza del chasis que sé que los 46 atrás tienen unos temas en el tren trasero como que la caja se que hay que reforzar los puntos de apoyo suspensiones mira lo bueno de este de lo es 46 que está todo para drift ya uno no tiene que como antes tengo que soldar y hacer la pieza ya todo está hecho si ya los refuerzos lo venden las suspensiones la venden si el kit de ángulo lo venden si no hay que invertir invertir nada tú sabes entonces en este caso mi aros son de fábrica porque me recomendaron como vamos a yo yo empecé haciendo ceritos entonces si uno le da un bordillo un content son maduros entonces me quedé con esos aros tengo aproximadamente 10 aros con eso y no he roto ni el primero las suspensiones usted sabe como uno vive en taller siempre llegan ofertas suspensiones de segunda mano y uno la compra la uno la compra usada también hay suspensiones económicas para este proyecto que rondan en los 25 o 23 mil pesos que con esa fue que empecé error que hay fue de la mano de cangrena motores por rafelín como estaba en pandemia no había mucho trabajo decidí aprovechar el tiempo y me hizo el rey case promedio que me salió a mí fue de 45 35 mil pesos en pandemias bueno puede ser dependiendo obviamente la cantidad de puntos exactamente entonces y háblame a nivel de frenos que tuviste que hacer freno hidráulico con la transmisión que es otra cosa si esto tiene freno de fábrica entonces se le adapta otro cálipel de fábrica y venden la pieza de fábrica para adaptarle otro cálipo así que vale como 30 euros 20 euros se le suelda y se le pone un cálipel del mismo carro esa emergencia cuesta 50 60 dólares y la tubería como 3 mil 3 mil 500 pesos en materiales sino yo no tengo freno todo que está ahí fábrica un saludo Gracias. 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 Este es el panel. Este es el panel de control. Aquí se enciende el carro, gasolina, luces, limpia vidrio. Busch. Los vidrios. Tiene vidrio y se sube y se baja por tema de lluvia. Eléctrico. Eléctrico. Lo tenemos eléctrico. Este es el Water Mets. Lo usamos para proteger más el motor. Y para sacarle un poco más de caballito al carro. Sin interés, háblame del bus. Que tú mencionaste, un botón, ¿qué tú estás prendiendo ahí con el bus? Aquí yo le aumento la libra. Aquí ando yo a 9 libras. Mi carro a 9 libras tiene 300 caballos. Y aquí andamos en 400, 500 caballos automáticamente. 200 caballos en un botón. En un botón sí. La emergencia hidráulica es de la más sencilla. Me siento muy cómodo. Eso anda por los 4,500 pesos, 5,000. ¿Cómo funciona el tema del vencimiento y por qué tú tienes que cambiarlo? ¿Quién te rige? Bueno, cada vez que hay competencia, se le hace una infección al carro. Se revisan carro, casco, traje, guante, bota. Todo tiene que estar en orden para competir. Si alguno está fuera de lugar, te pueden parar la carrera. Porque estamos hablando del tema de seguridad. O sea, cada cosa de esas que tú mencionaste tiene fecha de vencimiento. Exactamente. ¿Ese guía es que a ti te gusta que pase la brisa por ahí? ¿Por qué tienes tantos hoyos? No. Los guías tradicionales se despeluñan. Me gusta. Me gusta siempre andar coqueto. Y es un full-t junto con la computadora. Pero ese guía es nítido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!